Estamos cuidando, no vamos a dar los pies, no pelón. ¿Andas en chingueses a Lulón? ¿De quién es esta? De un tío de Nico. Aterrona, ¿no? Aterrona Aterrona La andas La andas Y por va también va a estar Y acá la vas a saquear La chingada por fuera El vete ya se vuelve Ya Pero sabes para que te ayude también en esta ¿Verdad? A rato, Lulón Las cargas son Por ahí Si hay un carro de derrógeno Gracias por ver el video.